Hola, mi nombre es Mauricio, yo soy ingeniero comercial, egresé el año 97 en la carrera en la Universidad Andrés Bello, el mercado es el retail, así que la idea es que conozcan un poco lo que yo hago y nada, me ven un día a pasarlo bien. Bueno, acá llegamos a la oficina, esta es una bodega, oficina y bodega, acá nosotros hacemos todo el proceso de producción de embalaje y caja. Yo llegué a esta empresa como gerente general, un poco armarla, porque en el fondo esta empresa partió con puros diseñadores queriendo hacer esto, pero no tenían todas las herramientas, ellos tenían muy claro el tema de diseño, pero no el tema organizacional, entonces presentar a un tipo más cuadrado, te fijas, que los ordenara, que les dijera, este es el área contable, este es el área de administración, este es un área logística, estos son los papeles que tienes que tener para poder despachar un producto, básicamente para que los ordenara. hay proveedores nacionales que te envían los tableros, pero los tableros te los mandan así, te fijas ahí, donde te los mandan enchapados por un lado, te fijas ahí, perforados, y esto de acá, nosotros lo que hacemos después, los etiquetamos y hacemos el proceso de embalaje. Llegamos a la fábrica donde comienza todo el proceso una vez que tú diseñas, y acá es donde cortan, acá es donde perforan, hace todo el mecanizado. Esta es una de las pocas empresas manufactureras de Chile, de madera, así que es bastante interesante, estas máquinas se llaman Celco, y cortan los tableros acá, y es el primer proceso que se hace, que es dimensionado la madera. Esta línea, es la línea 2, es la línea de enchape, las máquinas van pasando por acá, y las van enchapando con este pequeño riel plástico, que se ve ahí. Este es el último proceso, este es el proceso de perforado, lo que van haciendo, colocan la plancha ahí, y este robot lo que hace, es perfora exactamente donde tienen que ir después los pernos, y con este proceso termina después, lo paletizan, y es lo que ustedes vieron al final. Yo creo que con esto les pude mostrar un poco lo que hago, el día a día, es un trabajo bastante detenido. Mi mensaje es el siguiente, que en el fondo ustedes tienen todas las herramientas para seguir haciendo de este país un país mejor, entonces ustedes pueden buscar su desarrollo personal y un desarrollo país. Muchas gracias por haber estado un día conmigo, yo ahora sigo trabajando y ustedes siguen estudiando, así que chau.